Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este mi canal, su canal. Para las personas que no me conocen, yo soy Mariana Zambrano. En esta oportunidad les voy a mostrar mi rutina de cuidado de la piel para el día. Como primero quiero recomendarles el video de la rutina de noche, porque en este video de la rutina de cuidado de la piel para la noche hay 5 mandamientos fundamentales para el cuidado de nuestra piel. Entonces, para mí es fundamental que sepan esto antes de ver este video, porque de esta manera también van a entender el porqué del uso de cada uno de estos productos que voy a mencionar. Para el cuidado de la noche, sí, pues bueno, es un poquito más elaborado y sin embargo yo no utilizo una rutina tan extensa como en otros casos. Pero para el día, a mí me gusta una rutina que sea súper práctica, fácil, con productos que no me dejen la piel súper pegostosa. Entonces, la rutina que les voy a presentar para el día, de verdad que es muy real, muy práctica y muy acertada para lo que siempre buscamos para el día. Casi siempre cuando nos estamos maquillando para el día, estamos un poquito apuradas para salir o qué sé yo. Entonces, pienso que la practicidad de esto es súper importante. Antes de comenzar con esto, pues quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si no lo han hecho, que activen la campanita para que se aseguren de que YouTube les avise cuando suba un nuevo video y que por supuesto me dejen en los comentarios cualquier tipo de idea que tengan para algún siguiente video que los voy a estar leyendo. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, vamos a comenzar. Ok, bueno, justamente aquí vengo de tener los productos de la rutina de noche y lo que hago para comenzar es utilizar nuevamente este jaboncito de la marca de Mary Kay, de la línea Botánica. Es un jabón súper noble. Y lo que hago es lavar mi rostro para quitar todos estos productos que traigo de la noche y tener mi piel completamente limpia. Y ahora voy a aplicar el contorno de ojos de la marca de Avene. Este contorno de ojos yo lo utilizo tanto para maquillarme como para la rutina de noche y también para el día. Creo que el contorno de ojos nunca lo tengo sin hidratación. Esta zona también es muy muy seca, entonces siempre trato de tenerla humectadita. Luego hidrato mi rostro con este gel hidratante de la marca de Mary Kay, también de la línea Botánica. Y a mí me encanta este gel porque no deja nada, nada de la piel pegostosa, no deja ningún tipo de apariencia brillante. O sea, de verdad, cuando ya seca es muy cómoda la textura que deja. Yo sé que eso es algo que a veces nos molesta un poco para el día. En la noche podemos tolerar cualquier tipo de textura, pero para el día pienso que es súper adecuado utilizar un gel. Y con este tipo de hidratantes me refiero cuando le digo a las personas de piel grasa que se pueden hidratar con un gel para luego hacer su maquillaje. Este es el tipo de hidratación perfecta. De hecho, aquí pueden notar que sí hay cierto brillo, cierta hidratación, pero no es demasiada. Y mientras más seque, muchísimo mejor. Ahora, luego de esta hidratación básica, la verdad, yo lo que hago es aplicar este protector solar en crema de la marca de Istim. La verdad que a mí me encanta este protector solar. Siempre los protectores solares busquen que sean arriba de 50, que la protección sea más arriba de 50, porque más abajo la verdad es que no protege. Y esto es dicho por dermatólogos. Así que para el día es muy importante que sea arriba de 50. No debemos olvidar el cuello ni tampoco las manos. Las manos también es importante. Recuerden que el cuello y las manos son los que delatan la edad. Luego, nuestro protector solar sí vendría nuestra rutina de maquillaje diario. Les voy a dejar por aquí el enlace de una rutina de maquillaje diario que sé que les puede gustar muchísimo. De hecho, tengo varias, pero esta puede ser una buena guía. Ahorita lo voy a hacer muy rápidamente para que vean cómo se puede ver con todos estos productos debajo. Esta es una rutina súper sencillita, sencillita, pues para que vean que la piel se ve súper bien con todos estos productos debajo. Nuestra piel está siendo tratada, está siendo cuidada. Y a su vez, pues nos vemos con el tono de piel parejito, sin ojeras o gran maquillaje. Algo muy importante es que nuestro protector solar dura aproximadamente dos horas. Es decir, su función o esa protección que crea para nuestra piel solo dura aproximadamente dos horas. Por eso yo siempre llevo conmigo este protector solar de la marca de la Roche Posay, también en un SPF de 50, siempre arriba de 50. Entonces, cuando pasan estas dos horas, pues simplemente lo agitamos y aplicamos protector. Este es un rato que debemos ir haciendo cada dos horas y sobre todo si estamos expuestas directamente al sol. Fíjense que no aporta ningún tipo de brillo, no modifica para nada el aspecto de mi piel. Así que bueno, esta es la rutina de día real, fácil, rápida y sencilla que yo les puedo aconsejar. Si ustedes hacen este cuidado previo, antes del maquillaje, créanme que también van a haber muchísimos beneficios para la piel. Entonces, bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Tengan nuevos tips para agregar en su rutina de día. Finalmente, y como siempre, les envío muchos besos y abrazos. Nos vemos en un próximo video.